Vamos a hablar de lo que hacíamos hace 10 años atrás, ni siquiera lo que hacíamos hace 5 años atrás. Vamos a hablar de lo que estamos haciendo ahora, que nos tiene fuera de control, nos tiene felices. Y lo mismo le está pasando a ustedes y les va a pasar. Primero que todo, aclarar a todos los distribuidores que están conectados, que primero que todo, ya ustedes son unos ganadores por haber entrado a la corporación. Sin embargo, te quiero decir que esta no es una empresa de venta directa, esta es una empresa de marketing multinivel. Tenemos ganancias múltiples, ganamos más de 7 formas. La venta directa es una, el mayor es otra. La regalía, que son el patrimonio, y no me canso de decir eso. ¿Qué es un patrimonio? Algo que está ahí y que te da ingresos residuales y que te da utilidades todos los meses. Y todos sabemos que la gente que tiene patrimonio son gente que tiene propiedades, que tienen cosas materiales. Porque hoy en día, tu patrimonio son la cantidad de mayoristas que hay en tu organización. Hay bonos de producción, hay bonos anuales, hay vacaciones y bonos especiales. Entonces, primero que todo, te quiero decir que en el año 2020 y en el año 2021, todos estos premios de vacaciones, de bonos especiales, de escapadas, se traujeron en bonos económicos. Es decir, hay más de 10.000 dólares en la mesa, ¿y quiénes se van a ganar todos estos beneficios, estos bonos, estos premios? Se los van a ganar mayoristas, partamos por ahí. Entonces, cuando te hablo a ti como distribuidor, es que debes enfocarte en alcanzar este nivel, y no solo alcanzar este nivel, sino que tener una producción que no es menor a 5.000 puntos de volumen para llevarte todo lo que está en la mesa. Y hoy en día yo hablo así de una forma muy cotidiana, porque creo fehacientemente que nuestros mercados fueron privilegiados, como Colombia, Perú y Chile, con el lanzamiento del cliente preferente. Creo que tener clientes preferentes les va a permitir incrementar de una forma muy notable todo lo que están haciendo. Tuve la oportunidad, Alida la quiero mucho, la respeto mucho, fue nuestra gran invitada hace algunas semanas en nuestra sala, y me acuerdo muy bien cuando ella hablaba del club virtual, y yo decía que el club virtual, y tuve la oportunidad, junto con Juan Pablo, mirar un poco, y decía, ¡qué increíble el trabajo que están haciendo! Nunca se me hubiera imaginado si me hubiera ocurrido hacer algo así. Así que, chicos, lo invito a estar en eso, porque yo tomé una cantidad de ideas, y bueno, lo vamos a hablar después. Lo que te quiero contar, que primero que todo, el primer PIN que aparece en el plan de marketing se llama el PIN de Supervisor. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué ahí está ese primer PIN? Porque este señor, o esta dama que está ahí, se lleva todos los diferenciales que hay entre los distribuidores, los consultor mayor, los constructores del éxito, productor calificado, y aparte se lleva el 50% de todo lo que haga en sus ventas. Sin embargo, quiero decirles que hoy en día sabemos que de cada cierta cantidad de distribuidores, uno es mayorista. Así que si hay algún mayorista conectado a la sala, te quiero felicitar. Lo segundo, debemos entender cuál es la estrategia, cuál es la estrategia que estamos utilizando para avanzar en este proyecto llamado Orbalife. Muchos clientes, muchos clientes, muchos consumidores de los productos, transformarlos en fans de los productos, para que a través de sus resultados ellos tomen, algunos de ellos, la decisión de ser distribuidores, y algunos de esos distribuidores quieran convertirse en supervisores. Y aquí viene la parte importante, los principios no se cambian. Mucha gente afuera, sobre todo en estos años que hemos vivido, de estar un poco contraídos en nuestras casas, no sé cómo será en Perú, pero en Chile el 44% de la población subió de peso en el año 2020. Y mucha gente también está insatisfecha porque perdió sus trabajos o le bajaron sus ingresos. Por eso el año 2020 fue un año de mucho crecimiento. Mucha gente necesitaba nuestros productos y mucha gente necesitaba nuestra oportunidad. ¿Y cómo podemos entender que la gente puede ser un potencial miembro de este proyecto? Es lo mismo que le digo a un nuevo distribuidor. Para mí, cada distribuidor es un cliente. Debe tener el mejor resultado posible con los productos. Debe sentirse bien. No pasa, ojo, no pasa solo por verte bien físicamente o estéticamente. Tiene que ver cómo te sientes por el producto. Cómo te deshinchas, cómo aumentas tu energía, cómo... Los cambios son muy importantes para atraer personas. Y a través de cuando veo que existe una recompra en un cliente, ya me doy cuenta que él se está transformando en un fans de los productos. Y ahí es cuando yo debo provocar como distribuidor, provocar que el negocio crezca. ¿A quién conoces tú que quiera tener el resultado que tú tienes? ¿A quién conoces tú que necesita mejorar su cuerpo, su salud? Y en ese sentido, el cliente preferente toma mucha fuerza, amigos míos. Y se los vuelvo a repetir, ustedes tienen en sus manos algo importantísimo, algo que les va a dar poder, algo que les va a dar una forma de pensar que el mercado ya no es tu pequeña ciudad, no es Lima, no es, por decir, Arequipa, no es Cusco, es todo el Perú. Todo el Perú es tu mercado hoy en día. Por eso es tan importante que empieces a usar tu fanpage, empieces a usar tu Facebook, empieces a usar tu Instagram para empezar a informar o contactar personas para crecer más rápido. Obviamente los principios no se cambian. Yo les mostré mi historia. Cuando tú encuentras una buena oportunidad, ¿con quién hablas primero? ¿Con conocido o con desconocido? Con conocido. Sin embargo, hoy en día tienes que darte cuenta que pueden entrar muchos de esos conocidos a través de primero el uso del producto y algunos de ellos a través del uso del producto se pueden transformar en distribuidores. Entonces el circuito o el flujo de la venta tenemos que tenerlo muy claro. Los prospectos, si a mí alguien me pregunta, Jonathan, ¿cómo se puede resumir este negocio? Yo les digo, prospectar gente todos los días. En eso se resume. Todo lo demás está diseñado el sistema, la oficina, las oficinas virtuales, pero todo se arregla con prospectar gente todos los días. Tengo un gran amigo equipo presidente de México que él me contaba que él salía todas las mañanas con 10 porotos o no sé cómo será ahí, frijoles en su bolsillo. Salía con los 10 porotos los frijoles en su bolsillo izquierdo y no volvía a casa hasta que los 10 porotos estaban en su bolsillo derecho. Cada porotos significaba hablar con una persona. Qué increíble, en tres años llegó equipo presidente. Qué increíble salir con un solo objetivo que era hablar con 10 personas todos los días. Hoy en día esas mismas 10 personas podemos hablar a través de las redes sociales, a través de nuestro círculo de influencia, a través de los referidos. Cuando logro conseguir un cliente debo hacer un muy buen seguimiento y fidelización. ¿Qué significa esto de la fidelización y el seguimiento? Hacer que la persona tenga el resultado y empieces a generar el relacionamiento con esa persona. ¿Cómo logras un buen relacionamiento con una persona? Dando un buen servicio. Si tú das un buen servicio, créeme que la persona va a valorar mucho tu trabajo y vas solito a abrir la cancha para conseguir nuevos clientes, él se va a transformar en un cliente recurrente, con el tiempo también puede ser un cliente preferente o se puede hacer un distribuidor. Entonces, esto del nivel bronce, el nivel plata o el nivel oro te va a permitir no solo aumentar tu número de clientes, sino que si tú alcanzas rápidamente el nivel de supervisor mayorista, vas a poder tener acceso a ganancias muy importantes a través de este modelo. Entonces, lo importante es saber cómo funciona esto. Los clientes preferentes solo ganan descuentos, ellos no ganan comisiones. El cliente preferente no hace network marketing. El cliente preferente solo tiene beneficios si trae gente para aumentar su descuento, pero tú como distribuidor ganas todas las comisiones de esto. Así que incentiva a tus clientes a traer más clientes, aprende a usar la página del cliente preferente. Si tú eres distribuidor, tú puedes cambiar tu página y verla, no cambiarte, verla como cliente preferente y te vas a dar cuenta que está diseñado solo para motivar al cliente a tener un descuento mayor. Ayudar y aprender. Anota ahí, yo no soy generación Facebook, que sea Instagram, yo para que se hagan una idea voy a cumplir, tengo 48 años y realmente yo soy de Facebook, no soy tan tecnológico, tuve que aprender, tuve que aprender como todo se puede aprender si tú estás en la búsqueda. Fernanda, mi esposa, yo le llamo el iPhone 12 Pro Max, ella es pura, es una rapidez en todo esto, sin embargo, yo tuve que aprender todo esto, el registro en línea, tuve que aprender y ¿saben qué? Es muy fácil de aprender y esta es la importancia de aprender porque la tecnología hoy día está permitiendo saltos cuánticos en nuestra sociedad y en nuestros niveles. Tenemos gente en nuestra organización, después voy a hablar con los mayoristas, los distribuidores quiero que se enfoquen en lo que tienen que hacer, pero estamos teniendo gente que está saltando dos niveles, tres niveles en un año gracias al uso de aprender a usar las redes sociales y en ese sentido sabemos que la gente puede entrar como cliente preferente, sabemos que la gente puede entrar como distribuidor, sin embargo sabemos muy claro que de cada diez clientes el veinte por ciento sí o sí va a querer hacer la actividad entonces anota ahí por favor vendemos con un propósito vendemos con un propósito de reclutar vendemos con un propósito de hacer los mejores fans de los productos que es un fans una persona fanática que dice wow a mí me encanta cómo me siento con esto y en ese sentido el negocio es simple no es fácil es simple acumulación de clientes amigos míos cuando tenían sus clubes de nutrición físico acumulaban clientes todos los días consumidores ahora en el club virtual hacen exactamente lo mismo hoy en día nosotros teníamos clientes físicos hoy en día tenemos clientes virtuales pero el objetivo no se cambia ¿cuál es el objetivo? acumular y acumular y acumular y acumular clientes dentro de los cuales vamos a poder encontrar esos campeones que van a querer empezar a hacer las actividades ¿cómo empiezo a detectar quiénes son? primero tú tienes que mantener tu resultado con el producto y debes saber que todos los días tienes que seguir prospectando personas y cuando esto se empiece a llenar te vas a dar cuenta que tus ingresos van a empezar a aumentar y cuando tus ingresos se empiecen a aumentar te vas a volver un modelo atractivo a imitar hoy en día gracias a la virtualidad tenemos muchas mamás que quizás antiguamente no podían salir de su casa a una reunión a una oficina porque no tenían con qué dejar los niños o estaban amamantando y quizás no podían participar de un evento porque teníamos nuestras reglas hoy en día esa mamá a través de un celular esa mamá a través de un computador puede estar haciendo un tremendo negocio por eso más del 80% de la gente que está entrando ahora son mujeres y hay que entender cómo se comporta el negocio en esta extravaganza que vamos a tener a finales de junio va a ser la extravaganza con mayor asistencia de la historia de todos los años del balay porque la comunicación nos permite llegar a cualquier casa que haya una señal de internet y en ese sentido el plan de trabajo desde casa amigos míos debe tomar mucha fuerza uno lo primero que debe hacer cuando quiere arrancar es ordenar los contactos que yo tengo todos tenemos un celular y muchos de ustedes deben tener números de teléfono que incluso no saben ni siquiera de quién son lo primero que hay que hacer es ordenarlo ordenarlos como lista de difusión no como grupos ojo ordenarlos porque no para mandar spam sino para saber quiénes son de la familia quiénes son del trabajo quiénes son del colegio quiénes son de la universidad quiénes son de la iglesia quiénes son del gimnasio tener más o menos ordenado esto para qué porque el único objetivo que te digo si hay alguien aquí que realmente quiere alcanzar el siguiente nivel ponte un objetivo de hablar con 10 personas todos los días y yo te digo que hablar con 10 personas todos los días no derva life hablar con 10 personas todos los días conversaciones empíricas empáticas preguntas como cómo estás cómo lo has pasado en el último año cómo está tu familia mira yo tomo mi celular y empiezo a buscar en el whatsapp por ejemplo gente que no ha hablado incluso hace años el año pasado saqué tres mayoristas solo con esa estrategia porque tenemos muchas más cosas de contactar personas pero mira lo interesante empieza a buscar en tu lista de contacto y empieza a mandar audios no escribas audio hola cómo estás hace tiempo que no sé de ti realmente estaba limpiando mi celular y me acordé de ti qué es de ti qué es de tu familia y sabes qué puede pasar que muchos quizás no te van a contestar en el momento pero la gente es curiosa va a ver un audio y lo va a escuchar y en ese momento quizás te va a responder con dos tres días y las preguntas van a ser cómo está tu familia cómo estás tú empieza a tener conversaciones empíricas para poder llevarlo en algún momento a decirle cómo te has cómo has estado en este último año y muchos te van a decir que no van a estar tan bien que quizás con todo lo que te puedan contar y tú ahí le cuentas tu historia bien mira a mí me pasaba exactamente lo mismo realmente subí de peso en el último año conocí gente muy simpática que me invitó a una comunidad empecé a tomar unos productos y ahí los conectas con el proyecto pero cuál es el trabajo en sí hablar con 10 personas todos los días y después de hablar empáticamente con las personas tú puedes hacer preguntas como crees que tu salud y nutrición tienen relación consideras que estás comiendo de forma balanceada en esta cuarentena estás haciendo actividad física crees que pueden mejorar te gustaría saber cómo mejorarlo son preguntas que pueden conectar con esta plataforma increíble que me mandaron que es extraordinaria donde yo pude ver exactamente todo lo que estaban haciendo ustedes decía wow qué increíble la agenda de actividades que David me mandó que yo decía wow qué increíble todo lo que está ahí y obviamente siempre obviamente la guinda de la torta va a ser tu historia debes tener una historia dinámica de 30 segundos una un poquito más larga de un minuto pero si vas a trabajar por audios o vas a trabajar por red todo tiene que ser muy dinámico incluso la puedes escribir y la guardas ese texto y lo puedes ocupar si lo estás mandando por whatsapp o por facebook o por donde quieras lo interesante de todo esto amigos míos que están conectados el día de hoy que tú tienes que ver el negocio como un embudo atraer gente todos los días ¿para qué? para atraer convertir y fidelizar y en ese sentido amigos míos uno de los pasos importantísimos dentro de este negocio se llama prospectos todos los días tu círculo de influencia tus contactos son tu primera base para trabajar sin embargo la lista que hagas hoy no es tan importante como la lista que vas a tener mañana es decir hoy día partes con una lista de contactos pero la idea que esa lista de contactos vaya creciendo las preguntas como ¿a quién conoces tú? ¿a quién conoces tú? tú mereces un descuento mayor hagamos una pequeña reunión de nutrición virtual nosotros le llamamos charla de bienestar virtual después si quieren se las puedo compartir con sus líderes algo que hacemos con los clientes para aumentar su base cliente y su descuento lo segundo cuando ya tienes un cliente seguimiento y fidelización los grupos de whatsapp que tienen tus patrocinadores los grupos de retención son muy importantes y anota ahí si estás recién comenzando o eres distribuidor lo más importante en estos chat es tu participación subir tu batido todas las mañanas subir tus preparaciones para que la gente vea que hay mucha gente tomando productos y teniendo resultados cuando logras tener un cliente recurrente que vuelve a comprar ya sea a precio público o tome la decisión de hacerse cliente preferente lo más interesante es llevarlo al siguiente nivel que se llama cliente VIP o cliente preferente o con un descuento mayor que puede ser bronce plata oro el programa de beneficios la mejorar la experiencia del consumidor o los descuentos especiales son grandes fuentes de fomentar que una persona aumente su descuento trayendo más personas la gente puede comprar un stock de productos por supuesto hay dos formas yo tengo gente que quiere comprar porque quiere ahorrar dinero y la gran mayoría trae más consumidores para ello aumentar su descuento no importa las dos valen sin embargo lo que estamos buscando es conseguir distribuidores independientes interesados en desarrollar el negocio entonces el circuito que debemos desarrollar es prospección todos los días para lograr en algún momento tener clientes recurrentes distribuidores o clientes normales sin embargo no importa la estrategia tú tienes que prospectar porque vas a tener clientes que rápidamente se hacen hacer clientes preferentes vas a tener nuevos clientes que se van a querer hacer distribuidores vas a tener prospectos que se van a hacer distribuidores en el momento y eso se llama fase 1 todo distribuidor independiente que quiera crecer a una velocidad mucho mayor debes estar concentrado en fase 1 y en ese sentido si bien te hemos dicho que cuando llegues a mayorista ganas todos los beneficios del mayoreo de los distribuidores los consultor mayor y los productores calificados te quiero decir de corazón que el cliente preferente puede aumentar en un 30 un 40% tus ingresos de mayoreo entonces ¿cómo llegamos al 35%? la gente sabemos que con 500 puntos de volumen en un mes si eres distribuidor pero también te puedo decir el día de hoy hagamos una reunión con 4 o 5 personas de tu círculo de influencia vamos a hacer una charla de bienestar virtual o una inauguración de negocio virtual y el objetivo es que si 4 o 5 quieren comenzar con los productos tú puedas alcanzar este descuento de hecho exactamente lo mismo está pasando hoy en día con el constructor del éxito o el productor calificado 8 o 10 personas que quieran consumir los productos y en este sentido alcanzar el 50% solo depende de la velocidad que tú le quieres dar te puede demorar un año te puede demorar 6 meses te puede demorar 4 meses te puede demorar 3 meses nadie te va a acelerar en esto pero ¿qué es el beneficio de hacerlo antes? estar en la extravaganza estar en las escuelas de mayoristas no te pierdas un evento que vale la pena estar mira yo te lo digo de corazón a mí me encanta la gente que se las juega no sé si llega o no llega pero se las juega moja la camiseta moja la polera buscando el siguiente nivel y hoy en día un supervisor activo que lo voy a hablar con mis mayoristas en la siguiente reunión es tan simple cómo retener esos 20 a 25 clientes que te pueden llegar al siguiente nivel de hecho el equipo del mundo activo hoy en día lo representamos con 100 clientes en tu equipo tenemos gente hoy en día que está llegando al equipo del mundo activo con uno o dos mayoristas en su organización y eso es por la cantidad de gente que tienen jugando el juego correcto por eso el calendario de actividades que tenga tu sistema promocionárselo a los clientes de hecho la transformación física compromiso total con la salud aprender nuevos hábitos conectar con los entrenamientos online a tus clientes conectar a tus clientes con las comunidades online que no solo dependa de ti si hay alguien acá en la sala que quiere alcanzar 30, 50, 100 o más clientes debe trabajar con herramientas de retención online ¿para qué? para que no seas tú la mamá gallina o el papagayo sino que tengas mucha gente en diferentes lugares David me compartió esta lámina maravillosa ustedes tienen desde actividad física tienen reuniones de oportunidad tienen talleres de recetas saludables tienen escuelas de alimentación correcta todo virtual a su disposición anota ahí tienes que tener una agenda llena de actividades sin embargo tienes que tener actividades llenas de gente el que esté trabajando con ese principio de hablar 10 personas todos los días créeme que en algún momento uno te va a empezar a escuchar dos te va a escuchar y después te va a volver muy bueno porque al final la práctica hace al maestro yo te quiero presentar el caso ya para terminar con los distribuidores de Verónica Godoy ella es una enfermera chilena que después de su segundo embarazo terminó con evidente sobrepeso algo muy normal en todas nuestras culturas latinas ella empezó a tomar los productos y bajó 16 kilos en un periodo de tres meses y cuando bajó 16 kilos no se quedó ahí empezó a hacer actividad física empezó a hacer actividad física online empezó a hacer los cambios para lograr una nueva versión tú puedes tener siempre una nueva versión si estás en búsqueda de mejoras créeme que te vas a volver mucho más atractivo y la Verito entendió dos principios que tenía poco tiempo y que tenía que buscar la productividad más que la actividad entonces empezó a buscar muchos clientes que pudieran comprar los productos directamente a la empresa que le enviara a la empresa los productos que ella pudiera estar más concentrada en uno nuevo en uno nuevo se sumó a las comunidades y realmente mamá de tres hijos realmente empezó a tener un cambio empezó a subir todo esto a las redes sociales y empezó a encontrar mujeres igual que ella que realmente quisieran hacer un cambio cuántas mujeres afuera hay que quieren hacer un cambio muchísimas y empezó a empoderar mujeres la empezó a ayudar y ella obviamente equipó el mundo sus ingresos solo por clientes alcanzan casi los dos mil dólares y eso es algo muy atractivo en nuestro mercado espero que ella también y lo más interesante que el mes pasado acaba de hacer su primer corte de equipo de expansión global con tres mayoristas entonces eso lo voy a explicar en la escuela mayorista sin embargo te quiero decir que los tiempos han cambiado hoy día cada uno de ustedes puede tener muchos clientes si lo visualiza sin embargo no van a tener ningún beneficio si no llegan primero a mayorista así que señores primero que todo esto es lo que se viene este el enfoque si te gusta correr con metas claras tienes que estar aquí van a tener la oportunidad de tener un entrenamiento con mi patrocinador ascendente yo soy un agradecido este señor cada vez que he necesitado alguna respuesta me la ha dado y yo digo que increíble un señor que tiene toda Rusia bajo su organización tenga la disposición de ayudarnos siempre ha estado con nosotros cerca Jonathan Rodríguez tremendo tremendo club del chairman de Puerto Rico y Quintin Rivoire o el QR24 de Francia culturas diferentes conectadas en un solo propósito entregante información de valor y este evento va a ser exactamente en tres semanas más en el pasado hubieras tenido que comprar un pasaje aéreo hubieras tenido que disponer de un capital para viajar y estar en el evento hoy día vas a vivir desde tu casa desde tu living y no porque sea así no vas a estar 100% conectado y aprendiendo cómo los saltos cuánticos se vienen así que gracias distribuidores y nos vemos